Bueno, pues bienvenido a El concepto tangible, una exposición de doce esculturas que se está realizando en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Bueno, hablo un poco de la exposición. Trabajo un poco la mezcla, como concepto mezcla entre razas y culturas. Se trata de doce esculturas abstractas y me gusta acompañar a cada escultura de una pequeña lectura con el concepto de las obras que están dispuestas en las pianas. En cuanto a técnicas, se trata de todas las esculturas, están realizadas las técnicas de talla directa. Esto significa que están todas extraídas directamente del bloque de piedra. No uso ningún tipo de moldes ni nada de destino. Simplemente con una serie de maquinaria tallada directamente en el bloque. Una característica de la exposición, quizás la principal característica, es el trabajo de la escultura bicolor, que la que pongo en muchas de las piezas de esta exposición, trabajando en blanco y en negro como concepto, uno de los conceptos principales de la muestra, que es la unión entre razas y culturas. Bueno, esta exposición va a estar hasta el veinticinco de este mes, en Villajarte, como ya he dicho, de Piso Antonosaura en la Sala de las Cameras. Gracias por ver el video. Gracias.